Soy Moisés Rosas Valencia y yo lo que comparto para México es el organismo. Lo que me gusta del instrumento es todas las melodías que traen. Esto se maneja nada más dándole vuelta a la manivela, pero dicen que cualquiera lo tocan, pero no cualquiera lo carga. Este pesa 30 kilos. Estamos de unas nueve horas, diez horas diario. La Biblia de la Biblia de la Biblia. Aquí, este trae un cilindro de madera adentro, que viene en este perno, este es levanta el teclado. El cilindro de madera trae como alambritos, que son las notas. Aquí cada rayita es una melodía. Entonces nosotros lo vamos recorriendo. Una, dos, tres. Todos los organillos, ya sean más grandes o más chicos, todos traen ocho melodías nada más. Entonces cuando llegan a fallar, que ya sea algo muy delicado, si lo podemos arreglar nosotros, que nosotros lo arreglamos. Si no, se lo tenemos que llevar a los dueños, porque nosotros los alquilamos, no son de nosotros. Bueno, aparatos ha de haber como unos, como 70, más o menos, ya en todo el país. Mi suegro, toda la familia de mi esposa y también la familia mía, pues hemos trabajado en el organillo. Voy a tener como unos cuatro años que aceptaron a las mujeres en la unión. Nos reunimos aquí en la calle de Colombia, donde está la unión de los aseadores de calzado. Ahí nos reunimos cada mes. Nada más sé que Porfirio Díaz fue el que los trajo a México. Los empezó a traer a México Porfirio Díaz. Por eso son del tiempo de, más o menos, de la revolución, eso, más o menos. Por eso son los uniformes de este color, porque con este tipo de gorra, porque es más parecido a los dorados de Villa, a como se les tiene en este tiempo.